y usa alcohol gel, no bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, 28 de febrero del año 2024. Un verdadero placer que usted nuevamente esté en nuestra sintonía. Roxana, buenas noches. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Conecta tu mundo con Wi-Fi de 100 megas por 35 dólares al mes. Contrátalo. Claro que sí. Conozca el saldo de un choque entre cuatro vehículos en el Boulevard Los Próceres de San Salvador. El percance quedó registrado en un video de seguridad. Las próximas horas son cruciales en el calendario electoral. A sólo cuatro días para los comicios de alcaldes y parlamento centroamericano. Entrese, ¿cuáles son las actividades que estará realizando el TSE? Buscamos las opiniones de padres, de familia y maestros luego que el ministro de Educación informara sobre el retiro de material relacionado con la ideología de género de las escuelas del país. Un tema que ha generado controversia entre diversos sectores. La región centroamericana implementa nuevas estrategias para atraer turistas este 2024. Sólo El Salvador podría recibir 3.8 millones de visitantes. Ya le contamos. A nivel regional, el choque de dos autobuses deja casi una veintena de fallecidos en Honduras. Le hablaremos de las posibles causas de la tragedia. Conecta tu mundo con Wi-Fi de 100 megas por 35 dólares al mes. ¡Contrátalo! ¡Claro que sí! Iniciamos con los hechos. Faltan pocos días para las elecciones de alcaldes y diputados del Parlacen y el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal tiene que velar porque se cumpla el calendario de las actividades relacionadas a los comicios. Esto es lo que se espera para lo que resta de la semana. Según el calendario del Tribunal Supremo Electoral, en las próximas horas, la dirección de organización iniciará la adecuación y señalización de los 1.595 centros de votación que serán utilizados en los comicios de alcaldes y parlamentos centroamericanos. Además, el colegiado realizará la recepción y desarrollo de agenda de trabajo de los más de 3.000 observadores que participarán en los comicios. El documento señala que a partir del 2 hasta el 4 de marzo se prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes de cualquier naturaleza. Por otra parte, los partidos políticos tienen hasta el 4 de marzo, es decir, un rango de 24 horas, para presentar recursos de nulidad de las elecciones, las cuales están agendadas a ejecutarse el 3 de marzo. Mientras que las personas que no asistieron a los comicios para conformar las juntas receptoras de votos o se retiraron antes de finalizar la jornada, tienen desde el 4 hasta el 6 de marzo para presentar a la institución sus justificaciones. El TCE y la Dirección Financiera Institucional tiene el plazo desde el 11 de marzo hasta el 26 de abril para desembolsar el pago de 60 dólares a los ciudadanos seleccionados para las JRB. Según el calendario electoral, el organismo colegiado tiene como fecha límite hasta el 15 de marzo, para presentar el escrutinio final de los 44 alcaldes y los 22 diputados del Parlamento Centroamericano, que serán seleccionados en la jornada electoral del 3 de marzo por la población salvadoreña. Un informe de Carla Araniva. Y 30 personas de 14 países conforman la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, que ya está desplegada en nuestro país. Esto para poder monitorear todo el desarrollo de las elecciones municipales y del Parlamento Centroamericano, este próximo domingo 3 de marzo. Durante su despliegue, la misión se va a reunir con representantes de los diferentes partidos políticos, las autoridades electorales y de gobierno, y miembros de la sociedad civil. Posteriormente, van a presentar un informe preliminar con observaciones y recomendaciones, tal como lo hizo con las elecciones del 4 de febrero. Vamos a cambiar de información para presentarle los detalles del múltiple accidente de tránsito registrado hoy en el Boulevard Los Próceres. El siniestro vial quedó grabado en las cámaras de videovigilancia. En estas imágenes, se observa cómo una camioneta baja por la pendiente de la avenida Albert Einstein a excesiva velocidad, tras sufrir fallas en el sistema de frenos, provocando un múltiple accidente de tránsito en el Boulevard Los Próceres. Una mujer y una menor de edad resultaron lesionadas tras el impacto de las dos camionetas y los dos vehículos particulares. Dijeron que había una persona atrapada, pero los que se han salido solamente son dos personas. Una mía es golpe leve, la otra señora que está en la ambulancia ahí es leve también. Los conductores afectados lamentaron los cuantiosos daños que sufrieron sus vehículos, pero agradecieron salir ileso de este siniestro vial, porque pudo haber sido fatal. Una camioneta gris le impactó un carro, una fourscape roja. Venía sin frenos desde allá por el semáforo. Gracias a Dios, pues estoy vivo, porque yo sentí que iba a dar vuelta. Yo sentí el porrazo, ya no, lo que me bajé a ayudar a la señora, porque por, ¿cómo se llama? Lógica tiene que hacerlo uno, ¿verdad? Y cuando pasé a cabal por el triángulo que está acá, oí el impacto y luego sentí el impacto en mi vehículo. La muchacha dueña de la camioneta roja manifiesta que de arriba ella colisionó con una señorita previo y ella venía sin frenos cuando ella impactó acá. Debido al múltiple choque, los carriles del boulevard Los Próceres permanecieron bloqueados, generando tráfico en todo el sector. Minutos después, uno a uno, fueron movilizados los vehículos para habilitar el paso. Durante este año, los accidentes de tránsito han incrementado 9.7 por ciento. Hasta la fecha, se contabilizan 3.111 siniestros viales. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Ileana Leyva para Noticiero Hechos. En la residencial México del municipio de Mexicanos, dos vehículos fueron consumidos por un incendio. El fuego se originó en la maleza seca del lugar. Bomberos trabajó para poder controlar el siniestro. La sensación de frescura natural, la suavidad de Harmony, jabón frutal. Harmony con extractos de frutas frescas, suaviza y relaja nuestra piel. Harmony da el toque de una ducha inolvidable. La maravilla de la naturaleza. Harmony, frescura natural. Continuamos con más información. Queremos que usted conozca cuántas personas han sido detenidas por maltrato hacia los animales en el país y las consecuencias que enfrentan. ¡Abra la puerta, señora! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Son más de 130 personas detenidas por desatender o maltratar animales en el país desde enero de 2022. En El Salvador existe una ley especial de protección y bienestar animal, en la que se establecen sanciones que van desde un salario mínimo hasta los cuatro, además de procesos judiciales. Uno de los últimos casos atendidos es el de Loba, una canina que falleció entre escombros luego del descuido y maltrato. Dice que la vio mal desde ayer, en la mañana que se fue y que andaba espumando y moribunda. Pero aún así, pues, no hizo nada por ella. Posiblemente la perrita estaba mal desde hace días. Los vecinos también manifiestan de que ella no se le daba agua ni comida, que ellos venían a alimentarla. Usted tenía custodia de ese canino. El hecho de no haber estado más pendiente provocó que el canino muriera. Usted en este momento queda detenida por el delito de maltrato animal por parte de usted hacia el canino. Según las autoridades, la persona a cargo de la mascota no hizo nada por la salud del animal, a pesar que era evidente el deterioro desde días atrás, por lo que deberá enfrentar la justicia. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla. Y en el juzgado especializado de extinción de dominio, nuevos testigos declararán en la audiencia de sentencia en contra de David Munguía Payés, ex ministro de la Defensa Nacional, quien es acusado de beneficiarse con fondos públicos. Según la fiscalía, Munguía Payés desvió más de 4.6 millones de dólares provenientes del Estado para adquirir inmuebles personales. Estos hechos se habrían cometido durante las gestiones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Seren. Ya desfilaron cinco testigos. Este día hemos programado otras cinco personas. Dentro de las personas a declarar en este día, tenemos a una persona con régimen de protección de víctimas y testigos. Y el resto de la semana, al igual, el desfile probatorio testimonial. Será la próxima semana en la cual se ha programado una declaración de propia parte en esta materia de extinción de dominio. Y tendríamos la próxima semana, al igual, prueba testimonial. Nuestros equipos abordó a padres de familia para conocer sus reacciones en torno a la decisión de sacar del sistema de educación pública los temas de ideología de género. Conozca qué dijeron en la siguiente nota. Algunos padres de familia aprueban la decisión del Ministerio de Educación al retirar los textos y material didáctico que haga referencia a la ideología de género. Los entrevistados dijeron que este tipo de temas deben abordarse en una edad prudente en la que no influya o impacte en la niñez. A mí me parece bien, excelente lo que está haciendo el gobierno, vaya el ministerio. Hoy no estamos en el, como para estarles inculcando eso, o sea, es lo mejor, va porque estamos mejorando el país y que estén con esa. Claro, va a ser respeto a cada quien, pero igual, o sea, no, para mí está bien. Está bueno. ¿Por qué? Porque el desarrollo de ellos, digo yo, van creciendo, por eso es necesario, va, para que vayan creando una sociedad bien. Sin embargo, están conscientes que la educación no solo depende de las instituciones educativas, consideran que el contenido no regulado en redes sociales o sitios en internet pueden influir en su desarrollo físico y psicológico. Nosotros lo que hacemos de papá es dejarle todo a los profesores. Cuando no es así, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte como papás. Hay niños que más que todos hasta se enojan porque no les quita el celular y todo. Tener más como cuidado en lo que los niños ven. Si hay tanta cosa ahora como para bloquearles esas páginas y entonces tener un poco más de cuidado. No, eso no es bueno, porque no es buena educación lo que les están dando a los niños, llevándoles el teléfono. Tienen que ayudarles a los profesores ellos como padres. También conversamos con un director de una institución educativa en San Salvador, quien explicó que el contenido sobre estos temas estaba plasmado explícitamente, por lo que muchos docentes impartían las temáticas desde un punto más científico. Agregó que en los últimos años el sistema de educación pública es diferente, ya que se orienta al estudiante a una enseñanza más integral en todas las materias. Y aunque en el sector público no está contemplado las clases bíblicas, sugiere que podría abordarse algún tipo de enseñanza similar que refleje la enseñanza de valores y conductas adecuadas para la sociedad. Aldair Tadeu, Noticiero Hechos. El Salvador ya está haciendo la prueba, hazla tú también. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecrón libera tu potencial. Datos de organismos internacionales reflejan que en América Latina hay menor incidencia de casos de cáncer en niños y adolescentes. Según un estudio de la revista Panamericana de Salud Pública, los casos de cáncer en niños desde cero hasta 19 años de edad son menos en América Latina y el Caribe que el promedio mundial. El promedio mundial es de 141 casos por millón. Al comparar un grupo etario más reducido, la diferencia es más grande. La incidencia de cáncer en jóvenes entre 15 y 19 años en América Latina y el Caribe es de 152 por millón, mientras que el promedio mundial es de 191 por millón. Los tipos de cáncer más comunes en esta población son los linfomas y las neoplasias del sistema nervioso central. En cambio, en niños menores de 15 años fueron más comunes las leucemias con 49 casos por millón, luego las neoplasias y linfomas. Para la Organización de Naciones Unidas, estos datos indican una mejora en el acceso a la atención y registro del cáncer. Sin embargo, sugieren apoyo gubernamental sostenido para registro de cáncer en la población infantil. Un reporte... En el inicio de año, diversos representantes de la Cámara de Comercio e Industria tienen buenas expectativas en cuanto a un incremento en las exportaciones. Las exportaciones de productos tradicionales como el café aumentaron 1.6% durante las primeras semanas del 2024, de acuerdo a la Cámara de Comercio e Industria, número que espera que se mantengan durante todo el año. Las exportaciones en el primer año han registrado un incremento de 1.6%. Vemos ya un aumento en las exportaciones de productos tradicionales, como podría ser el café, ¿verdad? Y tenemos también incremento en las exportaciones de maquila, que fue un sector que estuvo con ajustes importantes durante el 2023 y que este 2024 repunta favorablemente. Las exportaciones de enero de 2024 se traducen en 531.1 millones de dólares. Si se compara con el mismo mes del año pasado, donde fueron 522 millones, se reporta un incremento de 1.6%. Otro dato favorable para el sector es que hubo una alza de kilogramos exportables, por ejemplo, al inicio de este año fue de 363, mientras que el valor de kilogramos en enero del 2023 fue de 294.39. Es solo un mes, pero es algo muy positivo y esperamos que pueda mantenerse esta tendencia a lo largo del año, pues en la medida que exportemos más como país, sin duda ampliaremos nuestras posibilidades para un mayor crecimiento. Las declaraciones se dieron durante Ciber Week, un evento organizado por la Cámara de Comercio, en el que se busca brindar mecanismos de prevenciones ante las vulneraciones cibernéticas, así como herramientas y técnicas de seguridad para las empresas. Este es un informe de Gerber Vazquez. La embajadora de Costa Rica mencionó que se encuentran en diálogo con empresas para otorgar una nueva concesión y retomar el proyecto del ferry, el cual cerró sus operaciones entre El Salvador y Costa Rica en diciembre del 2023. La funcionaria destacó algunos factores que influyeron en la suspensión de este. Entendemos que se han acercado algunas empresas interesadas, pero que están en procesos incipientes, así que es volver a comenzar, pero no parar un proyecto que sea sostenible, que sea exitoso, que tenga buenos precios y que sea atractivo para los empresarios, que es lo más importante. Creo que fueron una serie de factores que lo perjudicaron. Lo primero fue el costo. Un proyecto por tierra dura aproximadamente tres, cuatro días con frontera y el precio ronda entre los 900 y 950 dólares. No soy experta, pero eso es lo que me han dicho las cámaras. Y el proyecto del ferry cobraba aproximadamente 1,450, dependiendo del contenedor en adelante. O sea que podrían haber contenedores de 1,600, 1,700. Tercera cara. Y las carteras de turismo de Centroamérica y El Salvador se preparan para promocionar a la región como una alternativa para vacacionar durante este 2024. Fernando Morales nos cuenta. Los circuitos turísticos en Centroamérica son las apuestas de la región para aumentar las visitas en 2024. Esta iniciativa consiste en trasladar a un grupo de personas a lugares representativos de cada nación, aprovechando por ejemplo la herencia maya, rutas volcánicas y la gastronomía. El Salvador espera recibir 3.8 millones de turistas durante este año. Son cuatro grandes rubros de productos que se mueven. Uno es el Caribe, otro es el turismo de naturaleza, el mundo maya y la costa pacífica. Se trata de turoperadores que mueven entre la selva maya de Belice, el Tikal, Copán, Ruinas y terminan en El Salvador, por ejemplo, conociendo joyas de seren. Nosotros tenemos una proyección de 3.8 millones de visitantes para este año 2024, equivalente a más de 3.800 millones de dólares en ingresos de divisas, esperando crecer también un 10% en generación de empleos. Es decir, también nos estamos poniendo una meta ambiciosa, pero sabemos que lo vamos a lograr. Estos temas serán abordados en la Feria Centroamérica Travel Market 2024, que reunirá a más de 300 entidades del rubro para potenciar al Istmo Centroamericano junto con República Dominicana como un multidestino. El encuentro contará con la participación de compradores de Europa y Norteamérica para establecer nuevos negocios. Estamos esperando 80 compradores mayoristas de los mercados que anteriormente habíamos mencionado, europeos, más o menos el 60% de lo que esperamos. En Norteamérica un 30% y ahí Sudamérica y Asia completan el porcentaje restante. Y el objetivo de todo esto es eso, que vengan a hacer negocios con nuestros empresarios y que se pueda vender la oferta turística de toda Centroamérica como un multidestino interesante. Estadounidenses, guatemaltecos y hondureños fueron los que más visitaron El Salvador en 2023. Eso permitió la generación de 10.000 empleos más de los que habían en 2019, mientras que en Centroamérica se recibieron a 24.5 millones de visitas el año pasado. Nuevamente, Noticiero Hechos se ha posicionado como el mejor sistema noticioso de El Salvador. Durante las pasadas elecciones, más de 150 colaboradores trabajamos en una cobertura de casi 48 horas, con enlaces en vivo, entrevistas y análisis de tendencias. Más de 2 millones de impresiones en las diferentes redes sociales. Esta labor informativa continuará el próximo 3 de marzo, en las elecciones municipales y para el Parlacen. La información más completa y veraz está en Noticiero Hechos. Sigue con Noticiero Hechos de la noche. El 12 va con vos. Actualizamos información internacional. Al menos 17 personas murieron y varias más resultaron heridas este miércoles al chocar dos autobuses en una carretera en el noroeste de Honduras. Un fatal accidente de tránsito ocurrió la mañana de este miércoles en San Juan de Opoa, Copán. La colisión entre un rapidito y un bus grande arrebató la vida de al menos 17 personas y dejó un saldo de 14 heridos. La única pasajera en el bus grande relata cómo sucedieron los hechos. El bus perdió pista desde una cuadra más arriba y ya no pudo controlar el bus. Sí, del autobús grande. Me imagino que las tres yo solo me golpeé lo que es la pierna y el brazo, pero yo me bajé enseguida del bus. La verdad es que no era el chofer el que venía manejando el bus. Era un muchacho y perdió la pista y se chocó contra el bus pequeño. Entre lágrimas, la joven asegura que ella lo único que deseaba era llegar a su casa con su familia. Narra el difícil momento que pasó segundos antes de la colisión. Traían de la frontera y me llevaban a la capital. Mi familia está en la capital. Y yo solo me subí al bus para que me llevaran a la capital. Y no era el chofer el que estaba manejando. No, como que no tenía experiencia. Yo pregunté y le dije, ¿él sabe manejar? Me dijo, sí, ya está prendiendo. Y yo le digo, es peligroso que le dé. Yo temía por mi vida, porque yo quiero llegar a mi casa donde mi familia. Entonces yo temía por mi vida. Y yo le dije que era un poco peligroso que le dé a él. Pero él le dio. Y si no lo pudo controlar. El señor del bus le gritaba, le dijo, control el volante, control el volante. Pero no pudo, no pudo controlar. Y en vez de frenar, él aceleró más. El responsable de manejar el autobús grande que se dirigía a la capital declaró que él no conducía la unidad en ese momento, sino su ayudante. Claramente afectado aseguró que, por querer hacer un bien, hizo un mal. Yo venía en un bus grande, pero no lo traía yo ahorita. Solo el conductor, yo y una muchacha. Sí, es que la verdad que iban dos carros rebasando y el varón, como no tenía mucha experiencia, frenó de un solo y él le barrió el carro. Es que hay otra cosa. Como le iba el carro, él lo andaba yo y por ahí era un bien, hizo un mal. Lo trae de Cucuyagua. Hasta el momento se contabiliza un total de 18 víctimas, de los cuales han sido identificados 10. La presidenta Xiomara Castro se refirió a este hecho que ha conmocionado al país, expresando profunda consternación y dolor y manifestando sus condolencias a las familias de las víctimas. También compartió que instruyó a las instancias pertinentes para brindar todo el apoyo en este difícil momento. El volcán Popocatépetl lanzó este martes una espesa fumarola de cenizas que alcanzó una altura de 2.000 metros, lo que obligó a cancelar 22 vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México, a unos 72 kilómetros del Coloso. Protección Civil Federal decidió mantener hoy la alerta a la población a su nivel de amarillo fase 2, pero ha advertido que la caída del material volcánico en los tres estados centrales que abarca el Coloso, que es Morelos, Puebla y el Estado de México, además de algunos sectores de la capital. Desde que el Popocatépetl entró en actividad en diciembre de 1994, tras más de seis décadas de quietud, se prohibieron los ascensos, se cerró un albergue para montañistas y se restringió el acceso a 12 kilómetros en torno del cráter. En los mayores periodos de actividad ha sido necesario desalojar a los pobladores de las comunidades rurales cercanas. Y autoridades de migración de los Estados Unidos, México y Guatemala sostuvieron un encuentro. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta del arte. Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, México y Guatemala se reunieron hoy por la mañana en la capital estadounidense, esto para discutir el tema de la migración irregular y los alcances que se deben de hacer esto para prevenir que la situación migratoria pueda agudizarse aún más. Temas como el desarrollo económico, la cooperación y también la inversión se trataron en esta reunión. Pero cabe mencionar que entre los acuerdos también que se han establecido es poder redoblar la seguridad en los puntos fronterizos de estos tres países, ayudar a todas las personas en movilidad humana y seguir ampliando las propuestas para que se tenga una migración segura, ordenada y regular bajo los programas como el CBP-1, el Parol Humanitario y sobre todo las visas de trabajo que siguen siendo una apuesta para el gobierno estadounidense. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias Ernesto por tu reporte. Con esta información también nos vamos a una pausa, volvemos en breve. Es todo, gracias por habernos acompañado. Buenas noches, será hasta mañana. Si sales de casa, usa siempre mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia.